Separar al poder económico del poder político Si eso es verdad, presidente, ¿por qué tiene usted como asesores a miembros de las empresas más poderosas del país? Televisa, Grupo Salinas, Grupo Imagen, Iván Norte, entre otras. Presidente, si ya separó el poder económico del poder político, ¿por qué le prestó su tribuna al hombre más rico del país que pertenecía, según usted, a la mafia del poder? Que el gobierno represente a todos, atienda a todos, respete a todos. ¿De verdad es un gobierno que respeta a todos? Presidente, usted es un poeta del insulto, insulta a la prensa, a sus adversarios y a los que opinamos diferente a usted. Vamos, si hasta le pone apodo a los expresidentes. Expresiones como fifís, machuchones, conservadores, canallín, neoliberal, son parte de su vasto catálogo de insultos. Presidente, ¿ese es un gobierno que respeta a todos? Por el bien de todos, primero los pobres. Si los pobres son primero, entonces, ¿por qué subió el desempleo? ¿Por qué el crecimiento es de cero? ¿Por qué la economía está estancada? Si la idea era crear más pobres, bueno, entonces, señor presidente, misión cumplida. En efecto, presidente, nada que presumir. Gracias. 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 Gracias.